Bueno, con el saludo en razón a las lluvias que ocurrieron la noche anterior tuvimos varias emergencias que han reportado las organizaciones de defensa si bien en el departamento. La primera o una de ellas es caída de árboles en la vía que conduce a Melgar por la variante Chicoral donde la brigada forestal de nosotros salió en un vehículo a las 6 de la mañana para edificar la situación y quitar los árboles que cayeron y poder habilitar nuevamente la vía de todos modos en este momento se encuentran haciendo la inspección, están pendientes ahora tengo la brigada en Melgar, en la tarde regresan con el fin de hacer el recorrido completo. De igual forma en el cruce hacia el municipio de Líbano un canal se desbordó y afectó tres viviendas donde habitan 13 personas hubo inundación, hubo digamos pérdida de muebles y enseres de la vivienda no hubo afectaciones en la parte humana en purificación han habido derrumbes hacia la cristalina Villarbeo y la vía Villarmosa salieron en serie de voluntarios a efectuar los censos de afectaciones y la evaluación de años sin necesidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!